Bueno, Maurito, ¿a perdura de sobres? Sí, ayer se abrieron los sobres para la licitación de esta obra, la denominada Defensa del Oeste, que va, como decías vos, negro, del kilómetro 8 al 16, allí paralelo a lo que es la ruta provincial número 1. Esto va a beneficiar a vecinos fundamentalmente de Rincón y Arroyo Leyes. Cuatro ofertas se presentaron. Están bastante por encima del presupuesto oficial, pero si bien desde el gobierno provincial aclararon que el presupuesto estaba desactualizado. Entonces, son adjudicables las ofertas que se van a estar analizando. La menor ronda los 10.000 millones de pesos y después de ahí van hasta los 14.000, casi 13.900 millones de pesos. La obra estaba presupuestada, como decíamos, por casi la mitad de la menor de las ofertas. Bueno, una obra muy interesante porque además no solo prevé la obra de Defensa en sí, los trabajos de Defensa en sí, sino también una especie de paseo, convertir la defensa, si se quiere, en un recorrido, no turístico, pero recreativo al menos. Pero claro, que no sean amados, está bien, una caminata. Algunos juegos para los chicos. No me caminen por la ruta, váyame por atrás, hágame un parquecito. Aprovechar esta obra que es para prevenir inundaciones como un espacio recreativo también para que la gente pueda usarlo para practicar deportes, ir a divertirse, a despejarse un rato. Vamos a escuchar lo que nos decían después de lo que fue la licitación, Jorge Collins, que es el subsecretario de Estudios y Proyectos de la provincia, dando detalles de la obra. Y después, Eduardo Lorenz, presidente comunal de Arroyo Leyes. Claro, agarra casi todo de Arroyo Leyes. Y sí, gran parte, gran parte de Arroyo Leyes. Y también Andrés Sopérez, porque agarra una parte de Rincón. Agarra una parte de Rincón. El intendente de Rincón también participó de la licitación, y esto es lo que decían. La obra tiene un terraplén de refulado contenido, es decir, refulado y hay una parte que es con material en la zona del lago de Leyes, es un loteo que hay de material compacto, digamos, de material de un terraplén tradicional. Es un refulado, digamos, que tiene una cobertura, digamos, de un material por encima, ¿no es cierto?, que le da el tema del pasto, la cobertura vegetal, sobre el coronamiento hay un asfalto de tipo intertrabado, digamos, de 4 metros de ancho, con veredas a los costados, y con un muro, digamos, que hace de protección contra el oleaje. Esto permite que, bueno, hay bancos, hay estructuras luminarias, hay miradores, estaciones... Bueno, esa es la parte estructural. A eso se le asocia estaciones de bombeo para permitir el agua que cae dentro de lo que es el recinto que va a quedar entre la ruta y el terraplén, ¿no es cierto?, unas estaciones de bombeo que permiten la colecta del agua pluvial en las estaciones de reservorio y la salida a través de 6 estaciones de bombeo o descargas por gravedad. Hoy nos encuentran un día inmensamente feliz porque por muchos años una obra sumamente necesaria que, bueno, le va a permitir, en el caso de Arroyo Leyes, no solamente defender a los vecinos, a los muchos vecinos que ya viven dentro de ese sector y que hoy, por hoy, están desprotegidos, sino también afianzar una actividad frutícola, ganadera, propender al desarrollo turístico, Arroyo Leyes, todos sabemos, es un tercer destino turístico dentro de la provincia, después de Rosario, después de Santa Fe. Muy contentos porque también podemos terminar de cerrar este círculo de anillos de defensa que tenemos en San José del Rincón. Nos quedaba esta pequeña porción de alrededor de 3 kilómetros y también con la ventaja de que venga incluido en el proyecto las estaciones de bombeo con los equipos, que son equipos muy costosos, los cuales cuesta muchísimo también adquirir para los municipios y comunas. Entonces, que la decisión política solamente no sea la de la construcción del terraplén de defensa, sino que venga acompañado de los canales de guarda, la construcción de los reservorios y las estaciones de los bombeos es fundamental.